El planeta necesita más y la fórmula para saber cómo podemos usar y conservar lo que tenemos es Territorio CAR, porque la protección ambiental es responsabilidad de todos. Hola, bienvenidos a una emisión más de Territorio CAR, el programa ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el programa que es un espacio para que todos aprendamos y conozcamos la relación que tenemos con los recursos naturales. Como siempre los acompaño con Jessica Cepeda, nuestra periodista en la regional de Soacha, con Natalie Guerrero, quien nos acompaña desde Almeidas y Guatavita y por supuesto y como siempre está acá muy pendiente Erick Palacino. Muy buenos días. Muy buenos días Diana, hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es? A nivel no sólo de la jurisdicción sino a nivel país y a nivel mundial como es el mercurio y sus impactos. Que es un tema que la verdad yo tenía desconocimiento y cuando chiquita hice unas que bueno, más adelante les cuento. Bueno, pero para contarle a los oyentes bien desde el principio, hablemos de que es el mercurio Diana. Entonces el mercurio es un metal líquido, es inoloro y a temperatura ambiente se volatiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que pues se dispersa y se evapora fácilmente. Es muy fácil contaminarse por mercurio. Históricamente se usa en la extracción de metales como en la minería, lo hemos escuchado. Se usa también en aparatos eléctricos, en aparatos de medición, por allí tenemos el termómetro, el conocido termómetro de casa y para la extracción de metales. Bueno, eso que usted decía es muy importante porque digamos, vemos el mercurio como un producto lejano y no es tan lejano. Pues imagínese que los productos que usted tiene en su casa, que utiliza digamos diariamente, está presente. Como en las lámparas, en algunas pilas y baterías, están en los termómetros, siempre están en algunos productos electrónicos. Entonces está muy cercano y tenemos que tenerlo presente en el tema de disposición. Cuando ya no usamos un termómetro, cuando ya no utilicemos pilas y baterías, pues disponerlos. Principalmente, no sé si ustedes ya han visto que en todos los centros comerciales hay como esos contenedores de posconsumo, tanto de pilas como de medicamentos, en fin. Ahí pues disponemos todo lo que ya no nos sirva para que no sea, digamos, contaminante y no se mezcle con los recursos domésticos y esto pues llegue a las fuentes hídricas y que termine afectando en nuestra salud. Claro Diana, porque principalmente afecta el recurso hídrico y el recurso suelo, ¿cierto? Al terminar después de los procesos productivos, cuando es utilizado el mercurio en procesos de extracción de otros minerales y también en la producción de elementos que tenemos a diario y que luego por un inadecuado posconsumo terminan afectando los recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas y de allí pues la consecuente afectación a los peces, por supuesto a los seres humanos en su salud. A los peces, eso sí, yo he escuchado bastante la afectación, pero además de la afectación al medio ambiente también están las consecuencias negativas a la salud que nos va a ampliar Nathalie. Así es Diana, pues como escuchábamos a Jessica, la explicación del mercurio es un químico tóxico. Esto quiere decir que si en algún momento lo llegamos a ingerir o a inhalar puede traer consecuencias muy graves para nuestra salud porque puede perjudicar, por ejemplo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, nuestro aparato digestivo, los pulmones, en fin, absolutamente todo nuestro cuerpo pues a largo plazo puede traer grandes consecuencias. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud afirma que este químico es uno de los 10 productos más perjudiciales para nuestra salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos que están muy cerca de nosotros todo el tiempo. Bueno y ya conociendo todo el tema y el contexto del mercurio, les tengo una noticia muy positiva y que es de digamos de coyuntura. Pues es que ya fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República un proyecto de ley para ratificar el convenio de Minamata. Ese convenio facilitará el cumplimiento de metas tanto de disminución y eliminación del uso de esta sustancia en Colombia. Así es Diana, precisamente el nombre de Minamata que lo adoptan para el convenio deriva de una tragedia que ocurrió en los años 50 al 1950 cuando mueren cerca de 900 personas en la playa de Minamata, Japón. Luego de una investigación se establece que se ocasiona el envenenamiento de los ciudadanos por la disposición inadecuada y de manera surepticia por parte de una empresa que se localiza allí en este territorio de Nipón. Un dato muy interesante. Bueno también ya que estás hablando de ese dato, Eric, en esta semana estuve revisando el periódico El Tiempo donde había un titular que me impactó bastante porque dice que en Guainía la gente tiene 60 veces más mercurio que el máximo permitido. Entonces pues eso está siendo tan grave que a las personas se les está cayendo el cabello, los niños se están viendo afectados, entonces se está trayendo muchas complicaciones para estas comunidades. Entonces es algo que es muy importante que hay que tener los ojos encima. Entonces es la importancia de este convenio que ya ha sido ratificado por 74 países y que este convenio busca proteger la salud humana y el medio ambiente y les cuento algo también que el Ministerio de Ambiente explicó que cerca del 55 por ciento del mercurio que utilizamos aquí en Colombia se destina a la minería de oro que ha sido otro de los temas que hemos hablado acá de minería. Bueno Diana y para ampliar la información y saber cuál es la postura de nuestro gobierno tenemos la posición del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo quien nos habla acerca del convenio de Minamata. Un primer paso es no usar mercurio porque ya nosotros tenemos un plan que es un mandato de la ley de la ley de la ley a a a a a a 15 de 58 de que en el 2018 no se puede utilizar mercurio en el 2023 en en minería y en el 2023 en ningún área de la industria y aquí tenemos que acompañar a la comunidad minera para que deje el mercurio pero eso debe ir obviamente también a a a la par con darle oportunidades para que hagan esta minería muy bien y tenemos apoyo internacional tenemos apoyo de Suiza de Estados Unidos de Canadá. Bueno muchísimas gracias al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo por estar con nosotros aquí en territorio car y también digamos con lo que decía y es que con esta ratificación del convenio Minamata en Colombia pues tenemos muchos beneficios como también acceder a recursos internacionales y fortalecer todas las acciones que ya digamos se han venido impulsando en el país para reducir el uso del mercurio. Pero también tenemos aquí en territorio car a un experto de este tema y es el ingeniero Nicolai Agudelo de la CAR Cundinamarca. Ingeniero cuéntenos qué actividades en Cundinamarca tienen afectación por el uso del mercurio. A nivel típico normal desde el colegio todos hemos visto mercurio en los tonómetros de mercurio pero mercurio podemos encontrar en las luminarias o en las bombillas por eso también hay campañas para el manejo de eso a través de paneles post-consumo. Mercurio utiliza en la extracción de oro, en el proceso de minería de oro, en el proceso más bien de refinación no en la extracción. Ingeniero cuéntenos también pues cómo está trabajando la corporación para reducir el uso de mercurio y pues principalmente cuál sería el mensaje para que definitivamente la gente desista de su uso. Hay que señalar que la problemática del mercurio a nivel mundial es grande. El mercurio se considera un contaminante ubicuo, es decir que está en todas partes por tanta liberación. La mayor liberación del mercurio ha sido por combustibles fósiles, por minería y pues por malas prácticas de nosotros los seres humanos. La mejor alternativa es evitar el uso de mercurio, manejarlo de manera segura y en la actualidad que como se está eliminando darle un manejo adecuado a las luminarias. Ahí estaba entonces el ingeniero Nicolai Agudelo. Ingeniero, muchas gracias por estar en Territorio CAR y ampliarnos esta importante información. Arrojar basura a los ríos, quemar y talar los bosques, introducir especies invasoras, cazar animales silvestres son algunas de las prácticas que no hacen parte de nuestra cultura, pero tú eres de los nuestros. Trabajamos unidos para que nuestros hijos no tengan que padecer en un desierto. Esa es nuestra cultura ambiental en el territorio CAR. Bien, continuamos en Territorio CAR hablando sobre Mercurio y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como muchas también autoridades ambientales, pues realizan acciones y estrategias y promueven, digamos, actividades para reducir el uso del mercurio. ¿Qué está realizando la CAR, Nathalie? Bueno, como tú lo has dicho, Dianita, la corporación viene trabajando para desestimular y erradicar el uso del mercurio en nuestro territorio. Esto se hace a través de prácticas de producción más limpias, donde también se identifican alternativas que permiten reemplazar el uso del mercurio en las actividades productivas. Bueno, digamos que ellos en esa estrategia de producción más limpia, pues realizan capacitaciones y actividades para que la gente conozca cómo hacerlo. Diana, y hablando de ese cómo hacerlo, pues les contamos que a través de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, gremios como los curtidores, los cafeteros, ganaderos, porcícolas, están recibiendo esas capacitaciones de las que usted hablaba. Se pueden comunicar con la corporación a la línea principal 329000. Allí contactan en la Dirección de Cultura Ambiental un profesional experto que puede visitarlos y hablarles más de este programa. Además, hay que decir que también en ese cómo lo pueden hacer están los procesos de respel, residuos peligrosos. Hablamos de las luminarias, donde la gente también puede recibir capacitación acerca de cómo darle un buen manejo a los residuos de luminarias, bombillos, que también tienen contenido de mercurio. Bueno, pues con la Andy, la CAR trabaja con el tema de postconsumo y es todos los contenedores que usted puede encontrar, tanto en droguerías, en centros comerciales, como en entidades ambientales, para que usted también pueda aportar, digamos, depositando las pilas que ya no utiliza, los termómetros y demás, para que ese mercurio no llegue, digamos, a las fuentes hídricas. Yo cuando chiquita, muy responsablemente, la verdad, pues uno no conoce, cogía el mercurio. Yo me acuerdo que rompíamos los termómetros y cogía el mercurio en la mano, jugaba con eso. Eso realmente no se puede hacer, no sé si a ustedes también les pasó. Claro que sí, Diana, también lo hice de niña, con la curiosidad de que se movía de una forma graciosa para mi edad el mercurio, sin saber que, pues bueno, hoy día uno tiene como sus achaques y muy probablemente es por esa absorción que tuvo mi piel en ese momento al contacto con el mercurio. No sé, puede ser. Como nosotros también lo hicimos de chiquitos, los chiquitos son muy traviesos, entonces tengan mucho cuidado con sus hijos, de que eso en el colegio no se ponga de moda, porque la verdad en mi colegio eso se puso de moda y todos andábamos con nuestro mercurio en la mano, jugando de un lado para el otro. Millones de sonidos nos indican que la madre tierra está viva, que respira, que se mueve y que cambia. Sus criaturas son la manifestación de un delicado equilibrio que debemos proteger. Cuida a la tierra como a tu madre y a todas sus criaturas como a tus hijos. Esto es biodiversidad en el territorio CAR. Bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre es muy rápido, recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter y también estamos en Instagram. A todos muchísimas gracias por la sintonía y ojalá nos haya quedado muy clara la lección en cuanto al uso de mercurio y los impactos que se generan. Un feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!